Gobierno de Tamazula La Dirección de Comunicación Social y Canal 52 informa El enlace municipal del programa Pensión para el Adulto Mayor antes 70 y más cita a Ramiro Contreras Lara, María Guadalupe Cortés Rubio, María del Carmen García Colazo, María Isabel García Mendoza, Antonio Martínez de Tamazula, Julio Llamas Hernández de Contla, María de Jesús Sánchez Guildo y María Cruz Rodríguez Barbosa de Vista Hermosa, José Aceves Contreras de La Hierbabuena, Amparo García Munguía de Naranjitos, María Olivia Teresa Vázquez Oseguera de la Cuesta de San Lázaro y Antonio Nieto Doñán de La Alberca. Acudan a partir de las 9 de la mañana a la Oficina de Asistencia Social en Presidencia a recoger sus giros, del 14 al 18 de junio. Después de la fecha no se podrá entregar.